Contrataciones de bandas, solo las mejores Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú aún no estás Y aunque me duela ver tu foto, entro en mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé mi bipolar, ya hoy no te puedo hablar Tus recuerdos no se van, no se van, no se van Algo en mí quiere volver, algo en mí te va a encontrar Tus recuerdos no se van, no se van No se van, quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor es y no se olvida y no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que eres tú a la perdida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida y no se van, no se van, no se van Tarder mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré al que suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se van, no se van, no se van Te van a ver mi singular, de amor no te puedo dar Tu recuerdo no se van, no se van, no se van Algo en mí quiere volver, algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida y no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida y no se van, no se van, no se van Amor así no se van, 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 no se Gracias.